Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 199 actualización 244 del manga de One Punch Man así es este vendría a ser el último episodio del año y bueno más que nada en este episodio veremos el impresionante poder de Flash y Flash el cual al parecer en este episodio acaba con todos los ninjas celestinos la verdad es que a pesar de que no queda tan claro honestamente si me decepcionaría un poco que este sea el final de este grupo de ninjas ya que la pelea no se compara para nada con la batalla vista en el webcomic a mi parecer esa batalla es mucho más completa y podemos ver un poco más de los ninjas celestiales pero bueno vamos a ver cómo es que se maneja todo esto ya que es posible que el hecho de quitar un poco de protagonismo a los ninjas celestiales haga que le demos mucho más enfoque al líder de la aldea ninja que por lo visto podría dar una batalla impresionante de cualquier forma ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este último episodio del año así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo 199 está titulado así es haciendo referencia directamente a lo que veremos de Flash y Flash en este episodio además de que justamente tenemos una portada bastante interesante ya que se nos muestra a Flash y Flash y Sonic además de que vemos cómo Sonic parece sorprendido ante las habilidades de Flash y Flash algo que representa lo que veremos en este episodio pero bueno ahora sí regresando con la situación como recordaremos Sonic y Flash estaban haciendo equipo para enfrentar a los ninjas celestiales además de que la última frase que vimos en el capítulo anterior fue que Flash y Flash mencionó que tal vez el jefe podría abrir los ojos y darse cuenta de la realidad a lo que justamente en este momento uno de los ninjas comienza a responder que abra los ojos de qué demonios estás hablando parece ser que no te has dado cuenta de lo que está ocurriendo intentas que nosotros nos confundamos y en ese punto vemos a uno de los ninjas más mamadísimos el cual dice realmente no entiendo cuál es el propósito de este comentario pero mira lo que realmente debes hacer si tú quieres confundir a alguien observando cómo este ninja toma una gran cantidad de rocas y las lanza al campo de batalla llamando a este ataque liberación de rocas en ese momento finalmente se nos demuestra la estrategia de los ninjas ya que al parecer gracias a los escombros que lanzaron alrededor de Sonic y Flash y Flash el resto de ninjas lo aprovecha para comenzar a saltar entre ellos y de esta manera maximizar el volumen de ataque esta técnica deja completamente sorprendidos tanto a Hellfire como a Gale Wind los cuales llaman a este ataque un ataque tridimensional el cual se usa para lanzar ataques desde cualquier posición incluso desde el aire además de decir que solo los ninjas de élite son capaces de manejar esta difícil técnica así es solo el más alto rango del aldea ninja es capaz de manejar todo esto de esta manera observamos cómo al parecer los ataques de los ninjas si forzan un poco tanto a Sonic como a Flash y Flash a pesar de esto Sonic dice que al parecer estos ninjas quieren mostrarles cómo se hace a los de bajo rango pero a pesar de todo menciona que están pobremente coordinados de esta manera Flash y Flash menciona también que esta táctica es demasiado vieja y finalmente observamos el contraataque de Flash y Flash ya que en este momento este salta y comienza a golpear a todos y cada uno de los escombros además de también los ninjas que se encontraban tomando la posición en ese lugar de esta manera observamos cómo Flash y Flash utilizando su técnica más potente que es la patada Flash conecta al primero de los ninjas dejándolo completamente contra las cuerdas y demostrando el asombroso poder de Flash y pero esto no se detiene aquí ya que Flash y Flash toma ventaja de esta situación para comenzar a golpear a todos y cada uno de ellos y es que esta estrategia tiene una enorme debilidad debido a que al tener los objetivos visibles donde los ninjas van a estar Flash y Flash puede conocer los puntos en los cuales ellos se van a apoyar por lo que gracias a esto no tiene que predecir sus movimientos él simplemente tiene que atacar con toda su fuerza al objetivo que ya está marcado por la roca obviamente después de observar esto el ninja que lanzó las rocas queda completamente sorprendido mencionando que al parecer él es capaz de bloquear todos y cada uno de los movimientos de sus compañeros simplemente con una patada de esta forma observamos que este tipo intenta arrojar una vez más un escombro contra Flash y Flash pero la velocidad de este es muy superior a su capacidad de reacción por lo que a final de cuentas el resultado de este tipo musculoso es el mismo recibir una patada directa de Flash y Flash así es sin duda alguna en este capítulo Flash y Flash nos demostró su asombroso poder de esta manera ante el resultado observamos la reacción de Sonic y los otros ninjas los cuales no pueden creer lo que está ocurriendo ya que si Flash y Flash ha demostrado un poder abrumador y observamos como a sus espaldas se encuentran prácticamente todos los ninjas volando de esta manera tras la victoria de Flash y Flash este simplemente dice tonto tú no necesitas estar en la aldea para aprender esta técnica ya que si eres lo suficientemente fuerte puedes hacerte a la idea de cómo realizarla naturalmente ante esta demostración de poder vemos que Sonic se siente completamente impotente apretando su puño al máximo y dándose cuenta de la supremacía de Flash y Flash diciendo la fuerza y velocidad definitivas que Sonic consideraba ideal la está presenciando justo frente a sus ojos de esta manera Sonic en su pensamiento simplemente dice imposible yo no voy a reconocerte a lo que ahora se nos muestra como también el líder de este grupo o el que los estaba representando ya se encuentra derribado y comienza a decir tú bastardo cuánto entrenaste para lograr esto a lo que Flash y Flash responde épicamente diciendo entrenamiento esto es experiencia en combate real pero te voy a decir una cosa tú no puedes hacerte más fuerte si sigues atrapado en tu orgullo observando el momento en el que Flash y Flash fue directamente derrotado por Platinum Sperm así que si a final de cuentas al parecer Flash y Flash ha superado su orgullo y reconoce que no es el más fuerte de todos y tiene debilidades por lo que puede seguir aumentando y de hecho en el capítulo anterior justamente dije esto que yo creía que Sonic tenía mucho más potencial que Flash y Flash debido a que él ya se sentía el más poderoso de todos incluso más poderoso que Saitama es por eso que no podía crecer pero como vemos en este momento parece que finalmente Flash y Flash aceptó que todavía hay seres mucho más fuertes que él y esto le da la capacidad de seguir moviéndose hacia arriba aunque si se dio cuenta de esto con Platinum Sperm no entiendo por qué todavía no reconoce a Saitama ya que después de tener su ronda de entrenamiento con él supongo que Flash y Flash debería de darse cuenta de que él está en un nivel muy superior de cualquier manera ante esta situación Sonic se reprime un poco aceptando las palabras de Flash y Flash para decir eso es cierto a lo que Flash y Flash le dice a Sonic que al parecer está sangrando de la nariz a lo que Sonic simplemente responde que esa es una herida frontal honorable pero sigue apretando su puño reconociendo que Flash y Flash lo ha superado completamente de esta manera al darse cuenta de la reacción de Sonic Flash y Flash simplemente sonríe diciendo parece que tú todavía estás creciendo a lo que vemos que Sonic simplemente le responde que es un engreído y que no se deje llevar solo porque ha mejorado un poco sus habilidades desde ese entonces a lo que finalmente vemos como los ninjas que habían sido derrotados mencionan que como es posible que Flash y Flash hable sobre el orgullo ya que sin duda alguna él es uno de los personajes más orgullosos que hay pero bueno básicamente de esta manera termina el episodio y como mencioné pareciera que con esto también se marca el final de los ninjas celestiales y como mencioné hay directamente muchísimas diferencias con respecto al webcomic ya que una de las razones por las que yo comenté en el capítulo anterior que me sorprendió un poco que se dijera tan abiertamente que Flash y Flash es más fuerte que Sonic es porque en el webcomic esto no queda tan claro debido a que Sonic no queda tan humillado como si lo ha hecho en el manga ya que en el webcomic se nos demuestra que Sonic también es extremadamente fuerte de hecho en ese punto se nos dice que Sonic tiene una resistencia abrumadora al recibir un golpe precisamente de este ninja que es extremadamente fuerte y resistirlo como si nada ya que obviamente él ha recibido muchísimos golpes de Saitama por lo que si para este punto de la historia al menos en el webcomic a mi parecer Sonic se encuentra en un nivel más arriba y no hay tanta diferencia de poder entre Sonic y Flash y Flash cosa muy diferente de lo que se nos ha mostrado en este episodio no estoy seguro de cómo se va a manejar todo esto probablemente en un futuro veamos una evolución para Sonic aunque honestamente no estoy muy seguro de cómo se va a manejar todo esto por otro lado parece ser que finalmente Flash y Flash ha logrado su objetivo de capturar a los ninjas que son capaces de regresar a su forma humana por lo que como se mencionó antes ellos podrían ser la clave para lograr revertir la monstruificación y de esta manera crear la medicina adecuada para salvar al líder de la Dianinja que va a ser uno de los objetivos a enfrentar próximamente y honestamente la buena noticia de que esto haya terminado que es que ahora vamos a pasar al otro campo de batalla que honestamente creo que es el más interesante y original ya que como recordaremos Flash, Saitama y Manako se van a encontrar con el líder ninja y supongo que de igual manera en esta ocasión la batalla va a verse modificada por lo que tal vez el líder ninja sea una amenaza mucho más grande de lo que vimos en el webcomic pero bueno ya veremos que es lo que ocurre en el próximo episodio el cual directamente será el primer episodio del próximo año y ahora si antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a André y Alejandro The Loco Steve Ice Raptor Orlando Semanoel Castro Doctor Blastoise Alcojo Gamers Geraldo González Soka Skinny José Luis Carrillo Oscar Felix Dante Hasiel GL Cabo Yad 24 Luis Rodríguez Alex Gamer Ryan505 Rodrigo García y Jonathan B y ahora si sin nada más por añadir adiós ¡Suscríbete al canal!